Venimos a las 8 de la mañana aquí y comenzamos a revisar la casa, no miramos nada, llegamos a la fosa donde entra la persona para hacer cambios de aceite y mire yo que había tierra y estaba mojado como que habían lavado. Entonces yo le digo a ella, mira aquí hay algo raro, aquí se siente como tufito a ratón, entonces yo llamé al capitán Pánfilo que es de auxilio judicial y entonces pues vinieron ellos aquí, la policía y comenzaron, aquí había un vigilante que se llama Eric, lo pusieron a escarbar y ahí encontraron ya un brazo o algo así, entonces ya la carne, entonces se empezó el hedor, entonces ahí se descubrió que ahí están los cadáveres, supuestamente ahí están los tres cadáveres. Parece la historia de una película de horror, pero no es así, los hechos ocurrieron en el barrio Los Ángeles, donde habitaba la familia Bravo Murillo. Las víctimas, Santos Bravo de 56 años, su esposa Rosibel Murillo Luna de 46, la hija de ambos Lucía Bravo, fueron encontrados en una fosa para revisión vehicular. Hasta el momento la policía sospecha de Nahum Bravo, de quien se desconoce su paradero. Nahum, que es el hijo de Santos, le dijo a la mamá, a doña Nubia, que su papá y su madrastra y su hermana se habían ido al lado de Matagalpa porque el santo le iba a comprar una propiedad. Estamos hablando que eso fue hace como unos 17 días más o menos, entre la fecha 26, 27, 28. Y entonces la mamá entra en duda porque le dice, hombre le dice, santo se fue y te dejó el negocio, te dejó la camioneta, te dejó la tarjeta. No, no creo, santo es bien celoso con su esposa, con su propiedad. Al lugar de los hechos, se presentó uno de los hijos de Santos Bravo, quien al ser consultado sobre Nahum, esto respondió. Él quería todo lo de mi papá, pero sin embargo mi papá, como era destructor y bandido, vago, no le daba nada. ¿No trabajaban aún? No lo sé, fíjese, que ciertamente no sé. ¿Él no trabajaban aún? No, no trabajaba. ¿Hace cuánto no ves a tu hermano? Y hay desde el lunes pasado, que no Matagalpa, desde el lunes pasado. La Policía Nacional tiene retenida a cinco personas hasta el momento, entre ellos a Gabriel Antonio Angulo, quien según investigaciones preliminares, ayudó a Nahum a enterrar los cuerpos.